¡No termita! Mi agua subiendo chingada Guardián hostil activado Pero eres el que anda arriba así, ¿eh? Sí, sí, yo soy ¡Mamame! ¡No era su, güey! 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 ¡Gato acercándose! Tiene ataque aéreo de precisión aliado Ahí lo tienes, ahí lo tienes en frente Te devolvemos al frente ¡Ganas de su oportunidad! Los terropezones son muy de buraco Y ya no voy a poder agarrar mi arma, mami Que pinche tirado Pobre pata No hay más oportunidades No pierdas de vista los contratos de mayor valor Vale más la pena No pierdas de vista Yo siempre estaré aquí para salvarte Viene, 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 viene el lado izquierdo, lado izquierdo, viene Si no están dentro del túnel, güey Si, están dentro del túnel Si, este bato ya no sale Voy a intentar Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos Tómalos y cóbralos primero Yo voy por él, yo voy por él, güey ¿Ya llegaste? Ya estoy Si No, ya, pisa Hay que juntarnos, hay que juntarnos Aguas, tenemos que integrar Me chingó hasta arriba, güey Advertencia, resurgimiento Oh, no mames, qué partidaja estaba saliendo Nos atacaron con todo Regrupémonos y regresemos a la batalla Aprainedca Advertencia Ah, todo No 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 ¡Gracias!